Creemos que la defensa de los derechos humanos es un trabajo sin tiempo, es un trabajo que nunca se va a terminar, especialmente en contextos desfavorables en la vigencia y garantía y protección de estos derechos humanos. Por cierto, cuando hablamos de derechos humanos, hablamos de derechos inherentes a la persona humana que el Estado debe garantizar y velar por su vigencia. La idea es juntar en la Plaza Belgrano todos aquellos sectores que se ven avasallados en sus derechos, educación, salud, trabajo. La idea es que cada sector arme un gazebo donde pueda informar, propagandizar y decir cuáles son los derechos y los reclamos que ellos tienen. Entonces, a la mañana comenzamos con actividades en la universidad, donde se van a pintar algunas columnas, se van a poner los nombres de los compañeros desaparecidos y después a las 4 de la tarde es esta apuesta para toda la población de Jucuy en la Plaza Belgrano de los gazebos y mesas informativas de cada uno de los sectores, tanto sociales, gremiales, educativos, de salud, para visibilizar los derechos que están siendo avasallados en este momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!